Estamos empezando el año y la verdad como en primerizas, todas las mamás, incluyendo Johanna, tienen una pregunta muy específica. ¿Cómo voy a saber cuándo me tengo que ir al hospital o qué hacer? La verdad es que la incertidumbre es una de las cosas que más nos pone de malas y que más hacen que nosotros tengamos partos fallidos. Por eso, Johanna, te invité hoy para que platicáramos acerca de lo importante que es conocer nuestro cuerpo. Y lo primero que quiero decirte es lo siguiente. Imagínense que este es su útero o matriz. Y nosotros decimos que hay una etapa que se llama borramiento y dilatación. ¿Te acuerdas que el doctor te dice, tienes tanto de dilatación, etcétera? Nosotros tenemos el cuello del útero y nosotros tenemos la matriz. Y a partir de la semana 36, por ahí, vas a empezar a sentir ligeras contracciones. Estas contracciones se llaman de Braxton Hicks porque son contracciones que no modifican el cuello. Las sientes esporádicamente, vas caminando y de repente las empiezas a sentir. Es que se pone la panza dura, dura, dura. ¿Cómo vas a diferenciar si se mueve el bebé o si es contracción? A ver, la contracción se siente. Sí, pero al principio no. Pero también tiene que ver con el movimiento. No tienes duda. Fíjense bien, al principio no duele. Entonces, la única forma es vas a colocar las dos manitas y si se ponen duras las dos lados, es contracción. Si se pone duro solo un lado, es movimiento del bebé. Ese es un super tip. Ahora. ¿Y si es incómoda? Sí, como que te sientes que es como un tic, es involuntario, es chistoso y es como eléctrico. Sí. Pero cuando ya estamos en el trabajo de parto, nosotros empezamos a tener contracciones más efectivas. Entonces, fíjense, son mucho más fuertes y ve lo que ocasionan en el cuello. Eso se llama borramiento porque vean cómo se adelgaza. Entonces, si nosotros hacemos contracciones que vienen desde arriba, empezamos ya a tener dilatación. Pero a ver, se supone que esto es en la semana más o menos 40, puede ser dos semanas antes o un poquito después. ¿Hasta cuándo tengo del límite? No, fíjense bien. Nosotros decimos que un bebé a término puede nacer a partir de la semana 37 o que pese dos kilos y medio. O sea, ya. Y después de la 41 ya no se pueden aguantar porque siempre y cuando nosotros tengamos la fecha súper fidedigna. O sea, es que yo tengo 34 semanas, pero ya pesa dos y medio. Tu bebé ya sería a término, pero entonces le falta madurez y madurez los pulmones. Sí. Entonces, fíjense bien, a medida que empezamos a tener estas contracciones, se borra el cuello y entonces el cuello se vuelve mucho más corto, mucho más corto y nosotros podemos tener entonces dilatación del cérvix. ¿Y por qué hay mujeres que no dilatan? Porque las contracciones no son efectivas. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo te vas a ir al hospital? Hay tres razones por las cuales te puedo decir. Uno, que tengas tres contracciones en 10 minutos y que cada contracción dure un minuto. Es lo mismo de sentir la panza dura, no es un dolor más fuerte. El 90% de las mujeres empiezan con contracciones. Hay un porcentaje muy chiquito que es como en las películas que vas caminando y se rompe la fuente y entonces te llenas de agua. Esa es otra razón por la cual ya te tendrías que ir al hospital. Pero eso es muy raro. Es rarísimo, o sea, eso solamente en las películas, realmente. Y la tercera es el tapo mucoso, que es un moco. ¿Te acuerdas como el moco y quincón, que es verde, con tiras, como rojas, con sangre? ¿Qué puede pasar? ¿Eso voy a ver? Sí lo puedes ver. Cuando te pares del baño, después de hacer pipí, arrojas así en el escuzado y te espantas porque dices, estoy sangrando. Ese también es un dato de que tienes que ir al hospital. Yo tengo una duda aquí. ¿Qué se tendría que llevar al hospital? Esta maleta importante que todas las mamás primerizas y cualquier número de hijos tenemos que llevar. Acuérdate que son 12 horas en una fase muy lenta y después es un centímetro por hora. Si no, ese corre en este momento. O sea, lo puedes tomar con calma. Más o menos estamos con calma. Nosotros queremos llegar al hospital cuando tengas 3 centímetros de dilatación. Entonces vas a estar entre 7 y 8 horas en el hospital. Entonces tienes que ir cómoda, te vas a llevar tus chanclitas para que puedas estar pisando. Puedes estar bien hidratada, puedes tomar electrolitos, agua mineral, con muchísima agua. Pero cada ratito hay que estar tomando agua. Y eso lo hace el acompañante. Si es que te lo permiten que entre el acompañante, te tiene que estar recordando. Oye, Joana, toma agua, toma agua. Lo del hielo, morder hielo. Buenísimo, porque te quita la sensación del estómago. Nosotros, tú no sé si ustedes, tú te acuerdas, pero la sensación es de ir al baño. O sea, ¿de qué te vas a hacer del baño? ¿Qué te vas a hacer? Entonces, te dan muchísimos zapos y ganas de ir al baño. Lo que hay que hacer es masticar hielo. Ok. Y también puedes llevar un poquito de botana, porque va a ser mucho tiempo en donde no te da hambre. Necesitas cosas que te den mucha energía. Nueces, fruta seca, bátiles, todo eso. Pero sano. ¿Le ayudaría, por ejemplo, llevar música clásica o algo? Sí, la música que a ti te relaje es básica. Porque acuérdate que como a los siete centímetros empiezas a entrar en un trance así, que nosotros le llamamos como la fase de transición, que ahí es en donde tienes que aplicar todo lo que te necesites. Hasta grotes. Es tan nerviosa. No, pero aparte dicen, no grites, porque puedes alterar al bebé. ¿Cómo no vas a gritar? No, sí, es que tú grites. Y lo más importante, Joana, una pelota. Esta pelota. Fíjate bien, la pelota lo que va a hacer es que hace contrapresión, no hace contrapresión como la silla, perdón. Entonces, tú vas a hacer movimientos circulares para que la pelvis y el bebé entren dentro de tus huesitos. ¿Pero eso, perdón, con contracciones? Con contracciones, claro. Sea cesárea o sea natural. Sea cesárea o sea natural. Esto te va a ayudar muchísimo a que el bebé se acomode dentro del hueso de la pelvis. Y acuérdate que el parir en movimiento es un derecho que tú tienes. No te pueden tener acostada en una cama todo el tiempo, porque entonces te vas a desesperar. Pero, ¿cómo parece, hermano? Perdón, ¿cómo se hace eso? Ah, pues entonces el doctor debe de revisarte cada hora para ver cómo va tu dilatación, cuántas horas te faltan. Y lo que vas a hacer es, y van a escuchar la frecuencia del bebé. Después te quitas el monitor y vas a caminar por tu cuarto, por los pasillos del hospital, en tu pelota. Aunque te dé la contracción a medio caminar. Así es, a medio caminar, tú te paras así, haces tus respiraciones, le pides a tu pareja que te apachurre la espalda. ¿Para qué? Para que no sientas tanta presión. Ok. Y te pones a dar movimientos en tu pelota. Muy bien. El chiste es ir haciéndolo como si fuera un maratón. Oye, yo tengo una pregunta, nos vas a invitar a tu cuarto para hacer una transmisión en vivo. No nos queremos perder ni más, bueno, el mínimo detalle. Los amo, pero no. No nos vamos a invitar. No nos vamos a invitar. Tenme chance. No. Hombre. Tú ya estás bien. El chiste es que todo salga muy bien, pero eso sí nos vas a avisar cuando ya tengas. Ah, obviamente, van a ser los primeros en saber. Yo creo que vamos a estar ahí, van a ver que se la voy a convencer. ¿Me vas a convencer? Vamos con Gustavo Adolfo. Vamos con Gustavo Adolfo.